Bienvenidos a su canal Nono Ranch Hoy les voy a enseñar a hacer el nudo del trailero Vamos a hacer el mismo nudo de dos maneras diferentes Si al final les gusto el video no se les olvide suscribirse al canal Regalenme un like Y también pueden activar la campanita de notificaciones Para que cuando hagamos nuevo contenido Sean de las primeras personas en ver los videos También los invito a que compartan el contenido Para que más personas aprendan un poquito de lo que aquí pues les enseñamos Voy a iniciar Voy a amarrar estos costales Voy a empezar aquí de este lado Hacemos aquí el as de guía o nudo de caballo Este va a ser el nudo que nos va a sujetar Para que podamos hacer el nudo del trailero Aquí bien macizo Y le dejamos aquí una rosita para que podamos desatar fácil Vamos a pasarnos para este lado Voy a hacer el nudo del trailero de la primera forma Bien sencillo Voy a hacer un bozalito aquí Así, facilito Este lo voy a meter aquí Y este lo voy a jalar hacia abajo Sárgate un poquito más por favor Camarógrafo profesional Lo voy a hacer de nuevo Hago una ondita aquí Sencillita Este lo meto aquí abajo Y este lo voy a jalar así Me queda de esta forma Y aquí este da una Aquí yo lo pudiera meter Pero le puedo dar dos vueltas si quiero también Y ya nomás lo meto aquí en la ondita Y este lo vamos a jalar Hacia abajo Para atorarlo aquí en el gancho Y aquí Vamos Y queda bien apretado Ya nada más aquí para que quede bien seguro Apretamos Y ahí quedó Esa es la primera forma de hacer el nudo del trailero Vamos a hacer la segunda manera de hacer este mismo nudo Y es muy sencillo Agarro la soga Y con la izquierda Voy a hacer una gasita así Bien fácil Y esta aquí la voy a pasar Y con esta nomás le voy a hacer una onda aquí Así Acerca un poquito más Camarógrafo al profesional Lo voy a hacer de nuevo Con mi mano derecha agarro la soga Con la izquierda formo una gasa así Y esta la voy a pasar así Haciendo un bozalito aquí Bien fácil Así Ahí está Y este nada más Voy a hacer lo mismo Doy una vuelta Dos vueltas Y este lo voy a meter Aquí Y aquí jalamos Lo mismo Es el mismo nudo Y Apretamos Y aquí Ahorcamos Ahí está Ahí está el nudo Esta es la segunda forma de hacer este nudo de 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 trailero Es el mismo nudo Pero de una forma Un poquito Diferente Al final de cuentas queda igual Pues se quedó el nudo del trailero De dos maneras diferentes de hacerlo Es el mismo nudo Pero son dos Formas diferentes Espero que les haya gustado el video Si así lo fue No se les olvide Regalarme un like Suscríbanse al canal También los invito a que activen la campanita de notificaciones Para que cuando hagamos nuevo contenido Pues sean de las primeras personas en ver nuestros videos Los invito también a que compartan nuestro contenido Para que más personas aprendan un poquito De lo que aquí les enseñamos Les doy las gracias por haber visto este video Nos vemos en la próxima edición de tu canal Nono Ranch ¡Gracias! ¡Gracias!